Todas aquellas celosas, vamos a bailar la cuna de las celosas, la desconfiada ¡Baila! ¡Venga! ¡Ajá! ¡Vamos a bailar! ¡Oh, el más sabroso! ¡Y aquí les traigo! Para el Jorge y su pequeño Tadeo ¡Y la mano de Guamantla! ¡Los chamacos de la plazuela! ¡Viene con ustedes! Para la hermosa, veritas, amores, yogui ¡Y como verdad! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Mi amor! ¡Mi vida! Para el papayón que así le van a hacer ¡Mi cielo! ¡Mi amor! ¡Carlita Mireia! ¡Mi amor! ¡Mi cielo! ¡Ah! ¡No es algo que te dicen en todas mías, hijo de tu chica de madre! ¡El cumbia! ¡Pare payasónico! ¡Payasos del amor! ¡Aunque acabamos de llegar! ¡Desde el pueblo más sabroso, Guadalupe Tresco! ¡Pensación morros tan activos! ¡Cumbia! ¡El danza, que es la 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 No somos muchos ni somos pocos, toda la mastermanía, para el borrago, para el fácil alfalfa, para el chanchalas, para el morra, primos tres de mayo, suave, el más sabroso. Tocho Morocho, la Magdalena, para piernas y rachados, chato, gordo, vegeta, chimpa, su amor, maqui, siempre con el Miguelón, el más sabroso. Para Danilu, Sexy Grata, y Christopher Martínez, Jerry Piago, aquí debajo, Guadalupe, Contra, para toda la banda de San Felipe, Niño Nasi, Barrio Travieso, Canalitas Luquis, San Felipe, Juan Tempo, Pati Cariñosa, Luna y Sopor, para Cucu, Tres Plus, Pero, cumbia, un cuyo que te abrazo, mi amor, sé que no soy eterno, algún día moriré, en mi sangre y mis penas. Luego por él, pero siempre llevaré, el famoso Top Top, Quieres, para el Joker, el Scroo Chiqui, Tochimani, Tobi, Para Chivo y el Terri, ¿A quién le va a gustar ver? El más sabroso. Que sea bobo y feliz. Para John. A quien le va a cuidar eso irá. Para el gato de Somor Andrés. Ahí va. Para Edgardo. Edgardo. Si están muriendo de mí. Para el cerdo de chícharo. Acaso la vida se va a cuidar. Los chicos fantasma. El más sabroso. Vamos a bailar. Esa noche el patrón. El vaquero elegante es el parrón. El más sabroso. Carrellito Papá Carrello Sol Carrello, Celeste Carrello Mari Carrello, 27 de diciembre Sonido Chelsea San Antonio Guajobulco En la primera sección Ajo Salida, Intimita La familia Carrello Netis, Amor Bar Baile de H, Amor Sabroso El increíble sonido samurai Es otro rollo Disco, te la salimos También, Amagel, llegamos A 5, 2, 3, 2, ya nos reportamos En Cetaca Las que por no luchar Alzan el rabo Y se largan Si tanto dices que Venga para Fanny Camis de Matis Si tanto dices que Para Stephanie Venga para las de su lucha Si tanto dices que me ambo Porque tanto me reclamo Alzan el rabo Ahí va El diabólico es Amor Barixón Que también lo manda por las tortillas El más agumbia Para el misa y mario Para Irra Matos con patos Salud para todos los votos 80 Para mi esposa alma De Peter Con el tema Perdona me parece infiel El más agumbia El más agumbia Mario Martínez Que como le dice el patrón Mi cielo Amor te vas a ser pentejuanse El más agumbia El increíble sonido samurai ¿Por qué tú te enojas? Para el clano chiche de ganero ¿Por qué no nos tiras? El navarro y el metona ¿Por qué no te quedas? Y que mi chachú por boca Sorbi La bella Francia Nos vemos el 20 En su aniversario Fonso Moraí Simón Caribe 66 La momosa Bella Francia Vamos a ver Y llegamos el taxi de camión Yo lo he conocido bien chicos Borros Perea Llegando a escuchar el más perro Valenales o canales zurdo Begecheco Borra Ferrea Mari y Fatty Publicidades Bañacito Mix El cumbia Ligri Marquez Adrián Zacatrales Un 13 Toñito Niño del silencio Carnalitos solitarios Centigratas con mi fieles Yanni Martínez Somido Simba El más agumbia Todos los canales de la reforma Rige Sabor Maggi La Pancadena El más agumbia El más agumbia No pudo hacer nada Ahora quiere molestarlo Macho Locos Almoroya de Juárez Enton Lucas Es y Lucas Carlos Feo Brata Genaro Chico Fantasma Quillo de Cerdo Para Leo Yeléle Para El Chore Zamor La Cumalita Pequeña Forever Enton Lucha A Ticosa El más sabroso Diga lo que digan los subidores Da la banda Nex Osmo y Nadia Amor, Amor Hace su hogar Cuidándose Ese Mario Es Amor Manny Bandos con Bar Para Chavitos Gasto y Frequeta La ruta más sabrosa Zacateco Tlaxcala Dóla y de 21 Niños rumberos Tlaxcala capital Dóla Rumba María Roger Rata Pelos Para Cachucha Ciela B Hoy presente Jalisco y Mari Baronjitos Bonitos Bueno Ibania Todo el futuro de México Bien, bien, bien ¿A quién le va a gustar vernos? ¿Cómo le dicen al compañero? Feliz Ah, ¿no quieres ser todas mías? ¿Cómo le ha hecho nada? El más sabroso Para Charly Para Chulito ¿Acaso no te das Samurái sabroso? El increíble Con el Samurái ¿Acaso no te das Juan? Para Pino Dur año 13 Y su amor Fe Amor sabroso El más sabroso Batos con Banger y Reina El Chaparro Junior Manny Manny Su pequeña Caciendo Ligas con Mala Hermosa Rojita Sin volmanía Batos con Banger y Rino Número 16 Padre y Reina Bebé Juner Toro Jillo Chan Gendra Bellota El Chaparro y Mayín Ligas con Mala Hermosa Jessy La Lita Ya Bien, bien, bien Bien, bien A todos Tres de los cafeteros de la Loma Vas a ser malandros Para el tegue Para el camello Y su amor Vanessa Black Morfos Don Catrán El Cerrallo Si tanto dices Querer Princesitas Fantasma Gran Familia de Guajomulco Perra, Urra y Celiso David Para Juchu Capulilla Fuera del Sabor Para Jessy Para Marci Uri Para Chispa Diego Fragoso Mari Carreño Sergio El Camaño y el Rufles Tiene Pochitos Chavis del Sabor Ganto Luquigari Pisa Isla Hueso 90 Carreñito Sueldo Eli Gordesia de la Hermosa Hermosa Rojita Ya se va Sonido Samurai De Miguel Martínez Y ahora A bailar El Pío Pío Chavita